Maya, Mary, Mia Pam 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 pam, todo es mujerra Pam 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 pam, no es una mujerra Pam pam pam, vamos a ganar Pam pam, ya está ¡Hurra! ¡Fuu! ¿Dónde están mis juguetes? ¡No! ¡No! ¿Sabes donde viven los microbios? Hoy te mostraremos como combatirlos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Descapáte! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Prepárate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tanquidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Han llegado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Sabes dónde viven los microbios? Hoy te mostraremos como combatirlos Pam 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 pam, todas las mujeres Pam 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 pam, las una mujerra Pam pam pam, vamos a ganar Pam pam, ya está ¡Hurra! ¿Qué pasa? Mami! Mami! ¡Mei! ¡Mei! ¿Qué ha pasado?? Es un micróbio. Micróbios? Vamos, te mostraré. Vale. ¡Ayuda, socorro, socorro! ¡Ayuda, socorro! ¡Ayuda, socorro, socorro! Micróbios? Sí. Vamos, te mostraré. Vale. Vamos. Repasse. Tengo una idea. ¿Sabes dónde viven los microbios? Hoy te mostraremos cómo combatirlos. Pam, 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 todo su herra. Pam, 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 es una guerra. Pam, 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 vamos a ganar. Pam, pam, ya está. Pam, 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 es una guerra. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No funciona. ¡Necesitamos ayuda! Sabes dónde viven los microbios Hoy te mostraremos cómo combatirlos Pam, 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 todo es mujerra Pam, 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 es una mujerra Pam, 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 vamos a ganar Pam, pam, ya está ¡Hurra! ¡Hurra!